Concepto, esquema y elementos de inyección y encendido electrónicos. Filtro de aire en el colector de admisión. Y silenciador en el colector de escape. Depósito de gasolina. Inyector de gasolina en el colector de admisión. Circuito de alimentación de gasolina en el inyector a través del filtro de gasolina. Bujía de encendido en el interior de la cámara de combustión. Batería con tensión nominal de 12 voltios. Bobina multiplica la tensión de la batería para conseguir la chispa en la bujía. Calculador electrónico de control de la inyección y el encendido. Control electrónico de los tiempos de inyección. Bomba eléctrica de gasolina. Conexiones eléctricas entre los elementos de inyección y encendido electrónicos. Funcionamiento del motor. El aire se limpia en el filtro para llegar al motor sin impurezas. La mariposa de gases gobernada por el acelerador controla el caudal de admisión. La bomba eléctrica de gasolina aporta el caudal necesario para la inyección. El filtro de gasolina la limpia de impurezas antes de llegar al sistema de inyección. El inyector abre cuando lo ordena el calculador electrónico durante el tiempo de su inyección. Es inyección discontinua. La bobina multiplica 12 voltios de la batería por más de 20.000 para conseguir provocar la chispa. Con la tensión de la bobina se consigue la chispa en la bujía. Los gases quemados en la combustión salen en la exterior y el silenciador reduce ruido o vibraciones que pueda producir. El calculador electrónico de inyección y encendido controla la secuencia de actuación de los inyectores y de las bujías. Para ello dispone de informaciones del estado de funcionamiento del motor en cada momento.